El Parlamento Paraguayo no tiene autoridad moral para pedir juicio político. Parlamentarios paraguayos, liberales y correlados, traidores de la patria y de nuestra América Latina. No a los murazos en Paraguay. Fuerza compañeros. Compañeros, esto ya estaba determinado ayer. Esto no es, no esperábamos otra cosa. Estos parlamentarios, estos sicarios, estos narcotraficantes, mafiosos, ¿Qué podemos decir? Paraguay, los jueces son dueños de grandes extensiones de tierra. Los fiscales son dueños de grandes extensiones de tierra. Los disputados liberales son grandes latifundistas. Los disputados colorados son mafiosos, ladrones, narcotraficantes. ¿Cómo le va la respuesta a un pueblo que pide una parcela de tierra? ¿Qué podemos esperar de esta gente? Compañeros.